La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte anunció las fechas para las inscripciones de los deportistas que participarán en la Olimpíada Estatal 2015. Los atletas clasificados se podrán inscribir el 8 y 9 de enero del año entrante. La sede para esta edición será la ciudad de Oaxaca de Juárez. Las actividades comenzarán a partir del 17 de enero con el Taekwondo. Las luchas asociadas iniciarán el 18 del mismo mes y los deportes en conjunto serán del 22 al 27 en las diferentes canchas de la ciudad. En el mes de febrero comenzará el deporte ciencia, tenis, ciclismo, triatlón y por primera vez se incluirá el tiro con arco. Todos los ganadores participarán en la Olimpíada Nacional que se realizará a mediados de marzo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.